Oye, vamos a hablar inglés tú y yo Vamos a hablar inglés Eso es una cosa para la madre que estoy vendiendo después yo Pero me va a tumbar Donde diablo nos va a meter esto Donde lo metió yo En el bolsillo En el bolsillo Señores, dicen milagros tibos ¿Qué dicen milagros? Que el PRM debe de señalar a mi nadie como candidato ya Sin convención Pero yo te voy a decir una cosa Pero por Dios Pero Francis de por Dios De por Dios Pero eso es que cada día está más pobre Porque él camina para atrás Pero venga acá ¿Y por qué está apoyando a ella a Ebina David? Y no puede apoyar a ella al presidente Y por listo a Mejía Lo que pasa es que yo entiendo con el respeto Que se merece esa dama Aquí la gente por un live Por un view está buscando Aquí ya todo el mundo está buscando sonidos ¿Tú crees que ella está buscando sonidos con él? ¿Tú hablabas de ella antes de decir eso? Ya estamos hablando de ella Señores, aquí la gente hace lo que sea por un sonido Sí, sí, sí Ah, eso es así Loca por ese lado ¿Tú ves que? ¿De qué se habla aquí a diablo? De diacho, pero es que bulla que hay allá afuera Oh, fresco ¡Pero caca de diablo! ¡Cállate esa boca! ¿Le dais una gracia? ¿Le dais una gracia? ¿Le dais una gracia? ¿Le dais una gracia? Pues yo Eso es así No, es que la Junta Que la Junta prohibe que hagan ¿Cómo que se llama esto? ¿Proselitistas? ¿Cómo que se llama? ¿Proselitismo? Eso mismo Pero aquí se acaba la elección hoy Y ya la gente está en campaña el otro día Muchas gracias Eso deja cuatro en este país Señores, pero aquí tenemos más de tres años Que estamos haciendo campaña Todo el mundo ya Es que eso está dejando cuatro Oh, pero venga ¿Cómo me estoy a ti a un partido Para ver si tú consigues cuatro? Ah, me voy a meter en el... El de José Ángel En el de José Ángel ¿Cómo se llama eso? ¿Y en el de Harry? Partido Todo el mundo Partido Todo el mundo Partido Todo el mundo Ah, y en el lado PM Partido Todo el mundo Ahí, está bueno eso PM Cuidado si tenemos un partido así Para las próximas elecciones Eh, mira Tesorero Miguel Alcántara, compadre ¿Y por qué? ¿Y por qué, Miguel? Porque sabe administrar y bien Eh, eh, eh Miguel sabe administrar y bien Porque era open mouth Oye, ¿tú crees que un producto Oye así quebregue con todos estos locos? Que entre... Que entre... Que muchos de ellos Priman en estrellas Y no son nada Ay, yo, yo, yo ¿Quién? Oh, iniciales ¿Hasta hay un pedazo de gente Que priman en estrellas Que no son nada? Señores, nos estamos ahogando Nos estamos ahogando Ay, mi gente Yo me voy Yo me voy No, no te vayas, no Vamos a estar claro En esta lengua hay gente Que tienen aceite Iniciales Ahora, hay fogón que se cuide Sí Ya mira quién tenemos ahí Ahí sí, ahí sí Ahí sí Está rinconadito Ustedes van calentándolo Para el cemento de faragua El fogón que no se apague El fogón que no se apague El fogón que no se apague ¿Quién está sacándola hoy? Ahí está tirón Déjame yo dejarlo ahí tranquilo Mira, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto Esto de que de aceite y de cosas así No, no Eso está caro el aceite Déjenselo a la guagua mía Que le falta un cuate Oye lo que es el periódico Importarán carne de seido y de pollo de España para este país Esos pollos van a venir hablando con la zeta Vamos ¡Hombre! ¡Hombre! No puedes comer cuando usted quiera Y la carne será de los toros que le deben llegar a eso Ya digo yo Ahora, ¿hay escasez de pollo? No hay escasez de pollo ¿Hay escasez de seido? No hay escasez de seido Ahora tú vas a hacer la pregunta rapidito ¿Tú crees que al país le hace falta ese tipo de carne? ¿O que hay un funcionario por abajo que se está buscando lo suyo? Bueno, déjame yo ir No, no te vayes, no Que ahora es que todo se está calentando, carajo